Mi abuelo veía esta serie, espero que mi hijo la pueda seguir viendo Aún recuerdo cuando mi padre me contaba los mismos cuentos que mi tatarabuelo le contaba a su hijo acerca de esta serie legendaria Todavía recuerdo las últimas palabras de mi abuelo, Mario, sube el camino Mi abuelo tiene Alzheimer y le puse a este vídeo para que se sienta mejor Porque ya sabía que le traería recuerdos de su juventud Muchas gracias Mario, ojalá algún día llegue a ver el final de la serie con mis nietos Mi abuelo me enseñó esta serie, tengo 54 años esperando Chicos, de verdad, no da risa Aquí seguimos con este especial de 10 años resubiendo el camino Y seguís en los comentarios, a ver qué dice la gente sobre la serie, qué podemos mejorar Pues nada, todos son los comentarios de mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo Estamos con un partido menos con el Liverpool, ya sabéis Si ganamos nos pondríamos líder de la Premier Y en Copa tenemos partido contra el Derby Country en semifinales, o sea que estamos bien Sí, quiero pagar mi factura No he hecho esto nunca antes, así que necesitaría que me ayudase ¿De crédito? Sí, sí tengo También es mi primera Jim Jim, no esperaba verte Bueno, Catherine está trabajando y Alex es menor de edad Tiene que haber un tutor con él para negociar contratos, o se te había olvidado Jim, no he venido para que me firme nada, nada de eso, sabes que nunca haría algo así Sí Vale, gracias La factura del móvil Vamos a ver No te preocupes, son buenas noticias ¿Qué pasa? Alex, ¿qué te parecería medir 10 metros? ¿Eh? En una valla publicitaria, de Adidas para ser más exactos ¿Mola? Venga ya, hombre ¿En serio? Adidas quiere que salgas en su nueva campaña en Reino Unido Solo escogen a unos cuantos de la Premier y tú eres uno de ellos Alex, eres de los grandes Si te interesa, el siguiente paso es una sesión de fotos Será un día como máximo ¿Una sesión de fotos? Claro ¿Qué dices, abuelo? No sé, en mis tiempos no había nada de eso Venga, abuelo Dices que es solo un día de trabajo, ¿no? ¿Nada más? Puede que incluso menos Unas horas Son muy profesionales, no les interesa que su estrella pierda el tiempo Bueno, no veo nada de malo Sí Es un trato magnífico, Jim Y le irán llegando más No se trata de dinero Se trata de lo que quieras que piensen tus fans sobre ti Tu legado Y la imagen que quieres dar Tómate tu tiempo, Alex Léelo bien Háblalo con tu familia Y piensa siempre a largo plazo Un trato, Adidas Ahí te lo dejo Serás una estrella, Alex Piensa qué tipo de estrella quieres ser Sí A ver, la grabación es ser un coñazo Y fotos y todo eso es un coñazo Pero mola Partido contra el Leicester Que va en el puesto 11 Si ganamos A Leicester En su estadio Seríamos Líderes en solitario Como os he dicho antes Lo que molaba también Y lo que mola de esto es que salen todos los estadios de la Premier Qué recuerdos cuando saléis Manolo Y Paco González comentando Qué recuerdos de esos comentaristas En este Leicester estaban todavía los jugadores Mira, estaba Márez todavía Los que ganaron la liga, ¿no? Kanté Márez Bardi Es que no recuerdo la liga del Leicester ¿En qué año fue? Justo un año antes, puede ser Ya no está Ya no está Kanté Ya no está Kanté Está Márez Inler Dreamwater Pero Kanté ya no está Bueno, pues venga, si ganamos somos líderes Bueno, y que no lo he dicho todavía Si estáis comiendo algo Que aproveche, chicos Que siempre, aparte de lo de los abuelos Me decís que veis los vídeos mientras estáis comiendo algo Así que que aproveche Y no olvidéis suscribiros y dejar vuestro like Intentamos ahí un tiro con calidad Muy difícil A ver si me voy aquí Me hacen hueco Ya sabéis que a Alejander, no sé por qué No sé cuál es la razón Le pega mejor que a la izquierda Dámela ¿Vale? ¡Final pase! ¿Y ahora qué? ¡Claro! ¡Hola! ¡El palo! ¡Gol! Ahí está Oye, qué bien, ¿no? Ha sido un tirazo Raro por mi parte Y luego la rechazada Y gol de Klein Ahí está la acción del Liverpool Celebrando el gol Vamos a ver la repe Porque el tiro de Alex Hunter Ha sido Mira, desde ahí Ha sido buenísimo, ¿eh? Y luego, bueno, Klein la engatilla bien Que al ser lateral Pues, bueno, igual la manda Cuenca Pero, oye, muy bien Qué bueno Qué bueno Sigue Y el palo atrás Uy, qué buena jugada Toma Vámonos Mírame Qué bien ¡Ay! ¡Qué parada, macho! Sturridge Muy bien, Sturridge Toma ¡Ay! Lucha a la Sturridge Eso es Pero, ¿por qué pita al final? Ha pitao falta Por eso, Arby Qué falta pitao Ah, no, fuera de juego A ver Ah, que le he dado yo Joder, pero sí Bueno, en fin A ver quién pone antes En los comentarios En qué año fue el Leicester Campeón de Liga Vamos a ver si el entrador Nos ha dejado likes Tenemos dos likes Le veo un optimismo En mis pases Qué bueno Mira, ahora me paro Se la doy aquí atrás Y Sturridge No sé qué hace Qué buena Bueno, termina jugada Pero llega Sturridge Y para adentro ¡Qué fácil! Vale, pues en principio Deberíamos ser líderes ¿Qué recuerdos? Sturridge Ya no en FIFA 17 Sino en FIFA 15 En FIFA 15 Si lo utilicé yo mucho En Ultimate Team Me encantaba, tío Y mira que tenía Una mierda de pierna mala Pero marcaba mucho goles Con él con la derecha ¿Verdad? Que no sé No sé por qué Porque era más zurdo Que nada Buena Joder, qué bien juego, macho Claro Venga, Sturridge Vaya tiro ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Penal! Me ha hecho penal Como juego Mira, mira Y ahora con la zurda Pero tira con la zurda, hombre La pedimos aquí Al barullo, al barullo, al barullo ¡Al barullo! Vale, buena El día que marque gol de cabeza, chicos Termino la serie Bien Bien Vamos Gol de cabeza No me lo creo ¡No me lo creo! Es imposible Es que es imposible Alex Hunter Con calidad fuera Me llevo muy bien Con Sturridge en el campo Me llevo muy bien ¡Ah! ¡Qué pena, macho! ¡Sí! ¡No! Me la quito Muy bien ¡Venga! ¡Un centrito! ¡Un centrito! Pero dámelo a mí A ver que a lo mejor En algún episodio del camino De estos de hace años Marqué gol de cabeza Y no me acuerdo Pero es que de verdad No me suena Gol de cabeza ¡Pero ponla bien, hombre! Final del partido Objetivo Más que cumplido Con la victoria Un dislike Has tirado mal Demasiadas veces Bueno, pues nada Bueno, a ver si mejoramos La media un poquito Vamos a ver Nada, 72 Ojito a esto Con un partido menos Estamos líderes Si ganamos otro Nos vamos A tres Del Chelsea Pues estamos ya Veintiocho de marzo O sea, ya casi Casi en abril Y nos toca el Borley Que va al diecinueve ¡Vaya, cojo! Mero trámite, chicos Contra el Equipo que va al diecinueve Cae la noche en Anfield En un partido Que vamos a ganar Cien por cien Un balón Atrás Y Para dentro ¡Para dentro! Asistencia 7,8 de media Ya, chicos Por una asistencia Y Klein Que está a modo goleador Nuestro lateral derecho Muy bien, ¿no? Mira Toma Ahí la tienes Y la ha dado justo Con la puntera ¿Cómo puede ser Tan increíble FIFA 17? ¿Cómo era tan buen juego, chicos? Que sí, Mario Que sí Que se veía muy bien Que luce muy bien ¿Qué vienes tú, Rich? Mírame ¡No! ¡Oh! Pero aquí Ha pegado el aire Mírame el triángulo Bueno, vale Centra Quiero marcar de cabeza ¡Claro! Es imposible Prolonga Prolonga Eso es Ahora me la das a mí Y ahora desde aquí Hago magia ¡Qué regate! ¡Uy! Es que 60 de finishing ¡Qué pena el tiro! ¡Qué cerca pasó del palo! Y mira, Klopp Todo rayado ¡Qué buena! A ver A ver Le cuesta ¡Qué buen balón! No creo que haga historia ¡Qué bien! ¡Bien! Ahora al otro lado ¡Esa es! Venga Vamos por allá Ahora Sigue por aquí ¿Me la ves? ¿Me la ves? A ver Incluso Pero vamos a ver Cojo Descanso Vamos bien Un dato curioso Al descanso Y es que seguro que nadie se acuerda de este tío O solo yo me acuerdo de este tío De Fur No suena que este tío era un belga Que sonó muchísimo Para fichar por el Real Madrid Es que creo que esto que os estoy contando ahora Habrá como mucho tres personas que se acuerden de este tío Buscadlo en Google De Fur Four al Real Madrid Es que sonó muchísimo Pero hace un montón de años Claro Qué buen regate Qué buen regate Alex Mira Sturris Que nos llevamos bien Nos llevamos bien ¿Sabes? ¡Sucho! Con respecto a la de De Fur No vale que los comentarios Ahora todos pongáis Sí, yo me acuerdo de De Fur Yo sí, yo sí Y sea mentira ¡Boh! Qué balón de Alex Hunter Miller Alex Alex ahora sí Vaya Yo creo que ha tocado en el defensa El tiro Nada, bloqueado Bien, bien, bien Banda, banda ¡Bah! Juego mucho Vamos Coutinho A ver qué inventa este tío A ver qué inventa Centro ¡Qué bueno! Pero bueno Quieres rematar la portería Hay algo que siempre me ha faltado En los juegos de fútbol Y es que los jugadores Como Coutinho O si la coge Messi Cristiano Tienen un poquito más de personalidad Con la máquina Que intenten regates Y hagan cosas Un poquito más top No, creo que marquemos de cabeza Chicos Tene... No, no, no De verdad es imposible Sí, otra vez Sí Uy, de volea Muy bien Vamos Miller Vamos Miller Bien Uy, qué rodeada Qué rodeada El tiro Bloqueado La sacamos La sacamos Vea que estoy aquí solo Quítasela y me la pasas Que estoy solo arriba Estoy casi solo Mira Nada, macho No se la quitan Cuidado Fuera Me está acostando Mira, 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 mira Ay, es que es lento Pero Uh, qué buena Ay, pero es que Miller También es lento Ay, pero son todos lentos Ay, que le ha dado Sin quedar el triángulo Oh, qué buena Oh, qué buena Chicos Tranquilito Qué bonito Y hago el DAF Hago el DAF Chicos En 2024 Sabía yo No sé por qué Tenía la impresión De que íbamos a salir De la contra, macho Oye, Miller Qué pase de Miller Y la tranquilidad, chicos La tranquilidad Es lo que más se busca No 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 Qué balón Tú solo A ver Cómo definen ¿Pero qué hace? Gol de cabeza Gol de cabeza Bueno, a ver Si ni llega Ay, qué robo No Soy imbécil Soy bobo Quise hacer una ruleta Quise hacer algo divertido Quise hacer algo diferente Pero este jugador No está para regatear Escogísimo Dislike Intenta pasar la pelota En lugar de reganar la posesión Envi 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 Gran actuación la tuya hoy, Alex ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la gente ahora dirá Que sea chulo Cuando me estaban diciendo Que no sea chulo, macho O sea que Yo ya no sé qué queda, tío Alguien tienen que nombrar Hombre del partido Pero no creo que fuera el mejor Ah Estoy agradecido Pero Podría haber sido cualquiera De mis compañeros Ah, qué humilde Si es el mejor Voy peloteando al mister Estás en muy buena forma, Alex Sí ¿Has cambiado tu entrenamiento? ¿Cómo explicas la racha? Uh, sí Claro que sí Intento darme cuenta De lo que necesita el equipo La verdad El fútbol es un deporte Muy fluido Así que intento fluir También Para estar donde Mis compañeros Me necesiten Alex hoy salís Con la victoria ¿Qué nos dices De los tres puntos? Claro, un partido Bastante complicada, ¿no? Eh, ahí está Suena a cliché Pero En esta liga Cualquier equipo Puede vencer En cualquier momento Hemos perdido A algunos jugadores Pero nos queda Mucho talento El mister ha dado En el blanco Y dale con pelote a la club Esto queríais, ¿no? En los comentarios Que fuera humilde Pues aquí lo tenéis Ojo Con Harry Ah, eh Venga, va Suerte Ha sido la suerte Por vuestra culpa Somos demasiado humildes Subimos de media Subimos de media Subimos de media Eh ¡Eh! 73 Puntos de media Conseguido 2 Increíble Ojo Rasgo de tiro De calidad Pum Increíble Ahora sí Ahora sí Bueno, 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 bueno Ritmo 80 Hay lo que corremos ya Y tiro 70 Qué buenos somos A 3 del Chelsea A un partido Bien Ya estamos en la jornada 30 La siguiente Ya queda muy poquito Y a ver cuándo se juega la copa Ojito, ojito ¡Uh! Alex Hunter Y Qué pedazo de muerto Oye, si tengo 80 de ritmo ¿Cómo que se dan 17? Aquí está lo que más os gusta, chicos Los entrenamientos Son de tiro Son de tiro, pero venga Los saltamos O sea, los saltamos no Yo los hago Pero no los tenéis que ver Pues ya estaría, chicos Sin ningún tipo de texto para vosotros He conseguido 2 Aes Y ahora tenemos 74 de finishing Más el rasgo de tiro con calidad Que acabamos de conseguir antes 1 de abril A ver qué nos depara esta historia Un partido contra el Everton Que ya es el partido de la jornada 30 Estrenamos media 73 Estrenamos tiro con calidad Vamos a ver si se nota Ya sabéis que este Liverpool-Everton Es un derbi En la Premier Así que bueno Vamos a intentar ganarlo Porque hay que seguir en la En la En el liderato Vamos Alex ¡Ese tiro con calidad! ¡Ese dímelo! ¡Ay! Pero ahora con la zurda, ¿no? Un centrito ¡Ay! No meten ni ellos de cabeza, macho ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Asistencia! ¡Asistencia! ¡Qué buena! Klein Alex Hunter El balón por dentro Y Bernard El jugador está inventado Del modo historia La clava La verdad que Klein Está jugando también bastante bien, ¿eh? Alex Hunter Para Sturridge Futbolista a seguir Alex Hunter Claro, la gente sabe Viene de Sturridge ¡Ay! Le iba a dar a Sturridge el balón ahí Cuidado, peligro ¡Eh! ¡Oh! Es que claro Hago un regate Y ya me parece increíble Le he hecho falta sin querer luego Lukaku Para McCarthy Y la parada Paró Karius Fíjate Lukaku Cuando estaba aquí En el Everton ¡Qué recuerdos, eh! Con Con la caca El centro Y nos van a marcar ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Qué malo! La controla en vez de tirar Madre mía Mirallas La que ha tenido Macho ¡Qué buena! Toma Termina ¡Odámela a mí! ¡Vamos! ¡Me hago hueco! ¡Ay! ¡Va a tirar ya! De verdad que sigo pensando Que es una pena Que en este modo de juego Y en este modo de historia Tan chulo El personaje Tarde tanto en subir de medias Que estamos en medias 73 todavía Y estamos ya en el mes de marzo ¡No! ¡Qué buena corte! ¡Y arriba! ¡Fuera Lukaku! ¡Bien, Storridge! Chicos Prepárense Para cantar el gol No La verdad que correr Para otro día Al escanter El escanter macho ¡Eh! Falta clara Y Provocamos Tarjeta amarilla Haciendo a Mago de Rabona Se picó Se picó ¿No recuerda esta jugada Del escanter A la del GOAT Cristiano Ronaldo Cuando se iba a bando Y hacía sus regatitos Se viene el gol de cabeza Ahora sí Ahora sí ¡Ahí está! Manía ¡La pone! ¡Y de cabeza! ¡Gol! Fuera de juego Fuera de juego Para una vez que meto de cabeza Y ganamos el derbi Final del partido Victoria contra el Everton Más cerca de la Premier Bueno encima El Chelsea y el City Han empatado a 3 Recompensas del partido Vamos a ver cuántos followers Tenemos ya Casi 300.000 Y valores de las pasos Seguimos ahí en 8,9 La media Poquito a poco Amigos y amigas Estamos oficialmente A 5 puntos del Chelsea Y solo quedan 8 partidos Cinemática ¡Ojo! Mola mucho ¿No? Esto iría un poco más abajo ¿Podríamos rodar esto antes? Así Alex se podría marchar temprano Vale A ver qué podemos hacer Mola ¡Alex! Michael Quiero que conozcas a alguien Ven Alex Hunter Corey Dibois Es el responsable de marca del rodaje Es un placer señor Dibois Llámame Corey por favor ¿Habías hecho antes algo así Alex? No Nunca ¿Nunca? Bueno hice una obra de teatro en el colegio con 10 años No da risa Bueno menos es nada La verdad es que todo ayuda Katie Ven para acá Te voy a presentar a Alex Hunter Hola Hola ¿Has terminado con Ángel? Hola ¿Sí? ¿Sí? Crack Vale, vamos a colocar a Alex aquí Esos pómulos no darán problemas ¿Verdad? ¿Cómo vas con el guión? Bien, eso creo Yeah Esa no es la línea Es broma Estoy de broma Suena genial Tú solo dilo tal cual Eres la estrella ¿Me oyes? Sí Sí ¿Te han presentado Ángel? No Ojo ¿Qué ángel? Ángel María Mira el video Es Alex Hunter Hola amigo, ¿cómo estás? Oh Tío Vamos a divertirnos hoy Esto va a ser una pasada ¿Vale? Muy bien Ve a hablar con mi asistente Te proporcionará todo el material que quieras Cualquier cosa que fabrique Adidas Pum Es tuya Ángel Por favor Sí Vivaría con la voz original Qué guapo Ahora fotillos Va Estamos a 5 de abril Ya solo queda abril y mayo Recta final de este camino de FIFA 17 Y mañana seguramente os subo episodio de Fatal Así que si no estás suscrito al canal Suscríbete Deja tu like Y nos vemos mañana también en directo Un abrazo a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.